bueno un cordial saludo para todos y para todas y queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando que es el concepto de los turnos de disponibilidad en el sector de la salud sobre todo porque esta práctica es muy común sobre todo con los médicos especialistas con los médicos generales sí pero la gran pregunta es me lo deben pagar no me lo deben pagar si me llaman y voy una hora me pagan cuánto tiempo si no me llaman me lo pagan bueno en esto pues obviamente surgen muchas preguntas y muchos interrogantes que la idea con este video pues es de lucidarlas y aclararlas de una manera muy concreta y muy precisa entonces mire en cuanto lo son disponibilidad está claro que tienen fundamentos en la normatividad vigente y ahí debemos nosotros acudir a la resolución treinta y uno cero cero del año dos mil diecinueve que es la norma de habilitación y ahí se hablan de dos conceptos disponibilidad y disponibilidad con permanencia es decir el ver concepto disponibilidad que quiere decir que el talento humano que va a prestar el servicio de salud tiene una posibilidad estar en el sitio de trabajo o por fuera del sitio de trabajo es decir estar en la IPS o en la empresa del estado o estar en otro sitio y acudir al llamado y la disponibilidad con permanencia es la que expresamente la norma establece que la persona está disponible pero en el sitio de trabajo es decir en la clínica o en la empresa del estado entonces mire está claro que los turnos de llamado o esas jornadas que se plantean dicen mire usted está hoy en turno disponibilidad y va a estar de siete de la noche a siete de la mañana entonces la persona no está en el sitio de trabajo puede estar en su casa puede estar en otro lugar pero está disponible al llamado si lo llaman él acude a la institución en virtud de esta reglamentación y de esta normatividad entonces el gran interrogante del siguiente si eso es tu disponibilidad deben ser pagados o no para sacar conclusiones y afirmar de manera categórica está claro que esos disponibilidad deben ser pagados la pregunta es de qué manera y cómo entonces mire ahí vamos a acudir en primer lugar a lo que ha hecho el ministerio del trabajo y el ministro del trabajo ha sido claro establecer que estos turnos de disponibilidad no se encuentran regulados por ejemplo en el código sustantivo del trabajo es decir uno acude a esta norma y no encuentra en ningún lado el concepto o la regulación de turnos de disponibilidad pero lo que está claro para el ministerio de trabajo es que si la persona está disponible para un llamado pues una persona que no puede ser su vida normal su vida natural porque porque tiene que estar esperando ese llamado entonces todos los turnos de disponibilidad para el ministerio del trabajo deben ser pagados y cancelados ojo con esto no por el tiempo efectivo sino por el turno de disponibilidad es decir yo debo decir mire un turno disponibilidad de 12 horas eso vale tanto vaya una hora vaya dos horas o no me llamen punto inclusive el trabajo dice que debemos tener muy en cuenta la jurisprudencia sobre la materia y ahí está claro que las asaladoras de la corte de justicia dice algo muy similar a lo que ha dicho el ministerio del trabajo y es que la disponibilidad no está regulada en el curso antiguo del trabajo pero si se genera una restricción a la libertad del trabajador es decir el trabajador no es libre para hacer sus actividades sino que está sujeto a esa llamada que le hace el respectivo empleador o el respectivo contratante por eso a juicio de la sala laboral de la corte suprema de justicia todo trabajador que haga turnos de disponibilidad esos turnos deben ser pagados no como algunas entidades dicen usted está de turno disponibilidad de 12 horas si trabajo una hora o dos le pago dos horas si no no le pago nada no el turno de disponibilidad si es de ocho horas o diez horas de dos horas hay que pagarlo completo vaya o no vaya a la institución si voy a la institución y usar 12 horas me paga mis 12 horas si no la institución ninguna hora igual me pagan por el tiempo que estuve disponible para cumplir mi función así lo ha dicho claramente la sala laboral de la corte suprema de justicia y también en el sector público tenemos decisiones similares sobre todo por lo que ha dicho la sala de consulta y servicio civil del consejo de estado que en diferentes decisiones habla los turnos de disponibilidad y también dice claramente que en el sector público no no hay norma precisa que regule los turnos de disponibilidad pero el consejo de estado dice que hay que aplicar analógicamente ciertas normas para efectos de poder regular el tema los turnos de disponibilidad que ha dicho el consejo de estado pues el consejo de estado ha dicho cosas muy concretas y muy puntuales y quiero resaltar con este vídeo el primero que el turno disponibilidad puede estar dentro de la jornada de trabajo es decir por ejemplo yo soy un empleado público y trajo un empleado del estado mi jornada de 44 horas semanales dentro de esas 44 horas pues es evidente que yo puedo tener 12 horas de turno disponibilidad ojo con esto si me llaman pues voy a la institución punto pero con esto si voy a la noche voy a pagar un recargo nocturno si me paso las horas normales voy a pagar horas extras si voy a un mercado festivo me pagan recargo dominicano festivo punto si y segundo escenario me dicen tiene una jornada de 44 horas y dentro de esa jornada de 44 horas van los turnos de disponibilidad y no me llaman pues si no me llaman pues ya dentro de mi asignación básica está ese ingreso y un aspecto pues muy importante aquí es venga y qué pasa cuando hago mis 44 horas presenciales y me dicen que voy a hacer 12 horas más de turnos de disponibilidad pues lo que está claro es que esa jornada está por fuera de su jornada normal que son las 44 horas eso quiere decir que que pues que es evidente y está claro que esa persona que hace turnos de disponibilidad pues como traba un tiempo mayor debe ser pagado como horas extras traba efectivamente o no lo trabaja y finalmente también lo que nos han consultado es y qué pasa con los turnos de disponibilidad en el servicio salo obligatorio y ahí la respuesta es muy fácil por acudimos a la resolución siete setenta y cuatro del año veinte veintidós donde se dice que el servicio de salud públicas o privadas pero también artículo treinta y tres de esta resolución dice que el profesional que desarrolla el servicio obligatorio su jornada laboral se regulará por la normatividad laboral vigente eso que quiere decir que si yo estoy en servicio de salud obligatorio y me ponen turnos de disponibilidad esos turnos de disponibilidad tienen que dentro de mi jornada entonces por ejemplo trabajo como un servicio de autoridad privada mi jornada labor es de 48 horas dentro de esas 48 horas deberían estar turnos de disponibilidad pero si están por encima de esas horas pues evidente que hay que pagar horas extras lo mismo pasa y de igual manera con el sector público la única diferencia que el sector público la jornada es de 44 horas pero ojo con esto que es un aspecto que obviamente quiero precisar y para efectos de sacar diferentes conclusiones con este vídeo el primero en colombia están permitidos los turnos de disponibilidad en virtud de la resolución treinta y uno cero cero el año dos mil diecinueve primer tema segundo tema lo que está claro es que cuando una persona se le aplica un turno disponibilidad pues la persona no es libre ni es autónoma para hacer su vida normal por eso los turnos disponibilidad deben ser pagados tercero cómo deben ser pagados pues de acuerdo a la forma de contratación que yo tenga y a su vez si excede o no excede la jornada normal entonces por ejemplo si estoy en una institución privada mi jornada de 48 horas semanales yo puedo decir dentro de esas 48 horas semanales va a haber un turno disponibilidad si no me llaman pues obviamente mi asignación normal cubre el turno disponibilidad si me llaman pues habrá que mirar si recargo nocturno mi calo festivo o estoy una empresa del estado a las jornadas de 44 horas me pueden decir turno disponibilidad dentro de las 44 horas si me llaman pues me pagarán recargos nocturnos dominicales o festivos y si no me llama pues igual eso incluye mi asignación básica cuarto punto importante me dicen no usted cumplir sus 44 horas en el sector público 48 horas pero además no tiene turnos de disponibilidad pues el turno disponibilidad tiene que pagarlo por el tiempo completo si es de 12 horas de 12 horas y no por el tiempo que la persona vaya a la institución y si no va entonces no lo pago porque sufrir provincialmente está protegido y algo también muy importante para finalizar y es que las personas que están vinculadas por prestación de servicios o que están vinculadas por medio de contratos sindicales pues las personas también en la eventualidad que les apliquen los turnos de disponibilidad el pago es completo es decir si yo digo 12 horas de turno de disponibilidad pago las 12 horas vaya o no vaya porque porque decir que la parte de turno de disponibilidad y yo solamente le pago por el tiempo efectivo es contra lo que veíamos normativamente y jurisprudencialmente y finalmente en el servicio social obligatorio se aplican las mismas reglas que vimos anteriormente es decir ese profesional que es obligatorio y le incluyen dentro de su jornada disponibilidad si lo llaman le pagan recargos dominicales festivos nocturnos no lo llaman pues la asignación básica y si los turnos de disponibilidad son superiores a la jornada básica establecida pues la pagarán como horas extras punto de esta manera quisimos diluciar algunas dudas sobre este tema pero queremos seguir los invitando a que nos escriban a que nos sigan colocando temas para poder compartir con estos vídeos y a su vez también suscríbanse a nuestro canal también rótenlos con las personas que quieran entrar en temas jurídicos un saludo para todos y para todas todas las personas que también se han